¡Suscríbete! 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 ¿Acaso crees que puedes derrotar a un ex? Pues sí, porque a diferencia de ti, yo tengo mucho que perder Inténtalo entonces ¡Eso es todo Mike! ¡Nueva esto! ¡Eso truco no te funcionará aquí! ¡Ya no sufrirás más! No me doblegaré ante ti Aunque me quieras hacer feliz Me quitas las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón Pues esa no fue la solución Con dolor yo aprendí esta lección Frente al miedo Tú eliges Es simple Solo hay dos opciones Pelea o te rindes Pero si quieres ganar Tendrás que arriesgar y luchar Hasta el final Ten, ten Siempre hay fuertes y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No lo tengas miedo a volar Ten, ten Siempre hay fuertes y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor avanza Y el futuro tú podrás conquistar Es muy débil Pero su voluntad se equipara a la mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias